¿Qué onda? Biocuimos, ¿cómo están? Pues, como no todos son animalitos, como no todo es vida silvestre, como en algún momento comenté, estudio maestría en salud pública, justo la estoy terminando, y bueno, estaba haciendo algunas bases de datos, descargando información, y recuerdo que alguna vez cuando iniciaba, consulté en cómo descargar su morbilidad y mortalidad, etc. Pero en realidad no había muchos videos, y los videos estaban como desactualizados. Entonces, pues, me ocurrió subirlo aquí, a ver si a algunos se les sirve. Bueno, primero que nada, pues, existen bases de datos de morbilidad a nivel nacional. La morbilidad, pues, prácticamente son enfermedades, y la mortalidad, pues, las muertes, ¿no?, que existen. Entonces, para ello, hay dos fuentes. Uno de ellos es cubodinámicos, ¿no? Bueno, los cubos dinámicos son una herramienta, pues, bastante interesante, bastante completa, tiene muchas cosas, y son de todas las fuentes de información del sistema de salud. Te puede dar egresos hospitalarios, establecimientos de salud, defunciones, lesiones, nacimientos, población, recursos, servicios estorregados, urgencias. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar defunciones. Entonces, le vamos a dar clic acá, y le vamos a dar clic aquí. Lo voy a hacer de forma rápida. Podría dar más explicaciones choreras, pero así está bien. Entonces, esta parte de defunciones, esta toda la va a abrir por default. Entonces, esta de defunciones, la vas a colocar aquí, y luego, vámonos por, se me antoja la fecha de defunción, ¿vale? Entonces, nada más quiero por año, porque por mes, pues, es mucho choro. Entonces, vamos a ponerle año aquí en la fila. Y vamos a poner, pues, la entidad de residencia, no, mejor la entidad de defunción, ¿vale? Son datos diferentes, ¿eh? La de residencia y la de defunción. Pero vamos por la entidad de defunción. La ponemos aquí en columnas. Nos va a lanzar todo eso. Y esta de causa sigue, que es este clave internacional de enfermedades. Vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces, le damos cerrar esto. Y aquí nos van a aparecer, pues, todas las enfermedades que existen en las bases de datos, que son muchísimas, son muchas enfermedades. Enfermedades que ustedes no han escuchado en su vida, y que posiblemente no escuchen. Pero bueno, ahí se manejan muchísimas, y además de ahí, de las que hay, tú desglosas y hay muchísimas más clasificaciones, ¿va? Entonces, vamos a pensar chagas. Recuerden que esa es la clave internacional de enfermedades. Entonces, para no estar batallando, esas claves de enfermedades, pues, justamente se realizan. Entonces, ustedes nada más ponen, C, D, tripanosomides americana, ¿va? B-57. Listo. Ya sabemos cuál es. Entonces, ustedes dan en deseleccionar todo, y se van a la B-57. ¿Qué es acá? ¿Va? Le dan más para que desglose todo. Esta enfermedad de chagas, por ejemplo, se divide en aguda, que afecta al corazón, que no afecta al corazón, crónica, que afecta al corazón, que afecta al sistema digestivo, que afecta a otros órganos. Yo les recomiendo ir seleccionando uno por uno, e ir haciendo sus Excel, ¿va? Porque si no, si seleccionan mucho, pues, la plataforma se tarda y es complicado. Entonces, bueno, aquí ya nos dio por los estados que lo registran y en los diferentes años. Si tú le das más al año que te interesa, pues, te va a desglosar por meses. Entonces, vas a saber en qué mes se registró esa defunción. ¿Ok? Si ustedes lo único que quieren es trabajar por años, pues, es bien fácil. Le dan clic aquí. Le ponen control copiar. Esperan a que el relojito ese verde se quite y se van a su Excel. Yo aquí ya hice, pues, muchísimas diferentes. Pero bueno, aquí tengo el Excel. Le calculan en la celda 4 o en la 3, no importa. Y van a arrojar eso por año. Lo transforman en número. Y después se pasan aquí a chapas. No le den en entidad, porque si no se los va a copiar así de largo, ¿no? Denle estado por estado. Entonces, le dan control copiar. Esperen a que el relojito se termine. Le dan dos casillas arriba y le dan pegar. No, me equivoqué. Una. Le dan pegar. ¿Vale? Todo listo. Ahí vas a ir pegando todo. Igual Ciudad de México. Control copiar. Espero el relojito se termine. Y listo. Pego. Y así lo van haciendo. Así hasta que copien todo tal cual. Pero siempre recuerden que el relojito se termine. Porque si no van a copiar la anterior. Y si ustedes van con prisa. Pues van a estar trabajando doble para después corregir las cosas en las que la regaron. Entonces, bueno. Ahora, si ustedes quieren hacerlo por mes. Que son bases más complejas. Pues le van a tener primero que nada desglosar todos estos. Digo, desde un inicio. Si ustedes ya sabían que era por mes. Pues lo hubieran puesto. Y listo. Se evitaban tanto choromareador. Nada más voy a desglosar algunos. Bueno, vamos a desglosar todos. Para mostrarles que show. Porque se copia de manera diferente. Esto se los digo. Para facilitarles la chamba. Porque si no, luego tienen que estar copiando filas por filas. O pasar de un documento por otro. Control copiar. Espere el relojito. Entonces calculo en mi cuarta fila. En mi cuarta fila. Segunda columna. Control pegar. Ahí me va a pegar todo tal cual. Ahora. Algo súper lógico. Aquí tienes tus años de función. Doy control copiar. Control copiar. Lo pego aquí. Ah, pero que creen. Que los años me los pega así. No los pega como yo quisiera. De forma rápida. Entonces va. Copio del siguiente año. La voy a poner como por aquí. Eso ya es manual. Eso ya lo tienen que hacer ustedes. De forma manual. Pero bueno. Dos mil se queda. Porque por default está bien. Debajo del total. Va el siguiente año. Después de cada total. Va un siguiente año. Entonces si vemos aquí. Es dos mil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco no hay. Hay seis. Yo por eso lo hago así. Para no equivocarme. Entonces me acuerdo que vamos con el cuatro. ¿No? Entonces debajo del total. Es dos mil. Uno. Otro total. Dos mil. Dos. Nos vamos debajo de otro total. Dos mil tres. Otro total. Dos mil cuatro. Y otro total. Yo me acuerdo que había dos mil seis. ¿No? Entonces va. Después de dos mil seis. Nos saltamos dos mil siete. No hay dos mil siete. Pero si hay. Aquí hay otro total. Si hay dos mil ocho. ¿Va? Y de ahí nos vamos por otro total que es aquí. Sería dos mil nueve. Nos vamos a otro total que es aquí. Dos mil diez. Y así. ¿No? Y estas me agarraron la onda. El chile es que lo vas acomodando. Debajo de cada total. Va uno de los dígitos que acabo de borrar. Y debajo del total total. O sea del final pues. Le ponen gran total. Listo. ¿Va? Y de esta forma hacen exactamente lo mismo. Si quieren que vaya con municipios. Pues le dan aquí en más. Se va a tardar obviamente en desplegar. Así que sean pacientes. Pero tienen que ponerle el más a todas. Las entidades de una vez. De volada. ¿Va? La neta es que si te tardas un poquito. Es más. Tedioso que complicado. De hecho es exageradamente sencillo. Pero si te equivocas en. En hacer un paso de esto. Pues ya la regaza. Y tienes que. Revisar tus bases de datos. Y para revisarlas es un show. Entonces le das aquí en chapas. Recuerden. Aquí arriba no. Porque les voy a copiar toda esta fila. No. Ustedes tienen que ir copiando columnas por columnas. Entonces le dan control copiar. Terminen el relojito. Y. Se ponen. Me parece que es aquí en el 2. Control pegar. Listo. Se copió perfectísimo. ¿Va? Entonces yo lo que hago es simplemente correr esto. Para leer bien. ¿Cuál es el municipio? Que no me robe espacio. Y nos vamos por el siguiente. Vean. Si yo le doy control copiar y me paso. Luego lo hago a la siguiente sin que se termine el relojito. Puede ser que me copie Chiapas. Porque no terminó de copiar Ciudad de México. Voy a intentar hacerlo rápido para demostrarles. Va. Ahorita me lo copio perfecto. Pero en algunas ocasiones suele hacerlo. Entonces. Pues evítenla. Y solo esperen a que termine el relojito. Y listo. Bueno ya. Después de hacer todo este choromarellador. De copiar, pegar. Que es más talacha que otra cosa. Ustedes ya pueden empezar a hacer gráficas. Yo por ejemplo. Lo que hice. Tengo este por. Por meses. Aquí tengo por meses. Por años. Y. Pues el gran total. ¿No? Las muertes que ha habido. Este. Me parece que es desde 1989 hasta el 2019. Entonces. Este. De hecho aquí. Aquí vienen los años. 2019. Ajá. 1998. Hasta 2019. Y pues en total. Ha habido. 241 muertes. Para arqueotiosis no específica. Y de la que estaba haciendo de Chagas. Como no termino de copiarla. Pues vamos a ver aquí. En cubos dinámicos. Han sido 36. 36 muertes. Va. Y si no se acuerdan. Pues aquí dice. Enfermedad de Chagas aguda. Aguda que. Ah. Pues no me acuerdo. Pero le das clic aquí. Tan sencillo y simple. Y ya le desenfremené. De chagas aguda que afecta el corazón. Va. Ok. Chévere. Entonces de esa forma ya obtienen la mortalidad. Va. Y para la morbilidad. Algo muy importante. Cubos dinámicos solamente trabaja en Explorer. Así que si todo el mundo puede odiar Explorer. Pero hay muchas cosas del gobierno que se trabajan única y exclusivamente en Explorer. No nada más esto. Muchísimas otras. Entonces. Entonces. Claro. Si no trabajas con esas bases de datos. Pues. Nunca lo necesitarás. Pero quienes sí lo hacemos. Ahí está la función del por qué. Aunque déjenme decirles que luego las plataformas son un asco. Entonces aquí le ponen anuarios de morbilidad México. Listo. Entonces le van a dar. Es la página de epidemiología. Entonces le dan clic allí. Y yo por ejemplo me voy por casos. Me voy por grupo de edad. Que prácticamente serían grupos etarios. Y te viene máximo hasta el 19. Creo que. Empieza por el 89. Algo así. Por el 84. Mira. Pero a partir del 2002 para el 84. Ya son datos generales. Los demás años se los divide por generales. Por femenino. Por masculino. Entonces vamos a visitar el general del 2017. Le ponemos a aceptar. Y vamos para. Enfermedia de Chagas. Entonces. A ver. Nuestra enfermedad de Chagas. También se conoce como tripanosomiasis americana. Entonces vamos a buscarla en la T. Tripanosomiasis americana. Pero viene aguda y crónica. Entonces. Y si ustedes trabajaron con cubos. Y se fueron por aguda. Pues obviamente tienen que trabajar con aguda. Si no. Si no. Sus datos no los podrían. Este. Trabajar en conjunto. Ya le ponen aceptar. Y listo. ¿No? Ahí viene para el 2017. Por grupos de edad. Porque lo puse por grupos de edad. También puedes ponerlo por IMS. Por Iste. Etcétera. 126 personas. Comprobaron que estaban enfermas. Por tripanosomiasis americana. En su fase aguda. En el 2017. Ya nada más lo estoy comentando. Muy a general. Nada en específico. Solamente mostrándoles. Cómo pueden utilizar estas bases de datos. O más bien descargar estas bases de datos. Pues listo. Cualquier cosa quede a su disposición. Espero que a algunas personas. Les sea de interés esto. Sobre todo a los que estudian salud pública. O a los que pretenden estudiar algo de salud pública. Bye bye.